En 1865, un año después, en la inauguración participó el gobernador de la provincia y el primer rector del colegio. El Colegio Nacional de Catamarca fue creado el 9 de diciembre de 1864 por el decreto número 6260 del presidente de la nación, el general Bartolomé Mitre. Don Pedro Agoté, diputado por Catamarca al Congreso Argentino. Fue el comisionado nacional para inaugurar el establecimiento, hecho que se consumó el 1 de marzo de 1865, con asistencia del gobernador de la provincia, don Víctor Mauvisín, del primer rector, doctor Fidel Mardoqueo Castro y el numeroso público. La propuesta fue destinada a dinero para fundar la Catedral de Química para impulsar la actividad minera. Bueno, hacemos una pausa y volvemos con Sofía.